Bien, estamos con la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llora, y presidenta, gracias por acompañarnos. ¿Cómo responde usted a la declaración del presidente Lazo, que hace un mes decía que el gobierno y su bloque político en la Asamblea estaban por la estabilidad y porque no exista ningún cambio de autoridades? Hoy, marcan distancia. Muy buenos días, estimada Liz, buenos días, estimado Milton, buenos días al pueblo ecuatoriano, gracias por la invitación. El señor presidente de la República, pues, tendrá sus razones por lo que pone distancia con la Asamblea Nacional, pero yo creo que más bien debe gobernar de manera conjunta con la Asamblea Nacional. ¿Cómo gobierna con la Asamblea? Sí, nosotros estamos listos para poder coordinar acciones, tender puentes de diálogo y llegar a trabajar de manera conjunta por los proyectos importantes de nuestro país. Presidenta, lo que más o menos quiere decir el presidente también se traduce en lo que hace su bloque político, el BAN. El BAN era, creo que, y algunos de Pachacuti, los únicos que le respaldaban a usted para evitar la conformación de esta comisión ad hoc. Todos se suman. Es decir, a usted solo le queda la medida cautelar, prácticamente. Desde el inicio de mi gestión, dos cosas le prometí al Ecuador. La primera, respetar y hacer respetar la ley, la constitución y los procedimientos legislativos o parlamentarios. También le prometí al Ecuador trabajar por la reconciliación, la unidad nacional, la gobernabilidad y también la institucionalidad de nuestro país. La crisis no es responsabilidad de una sola persona. Este, se podría decir, se insulta la inteligencia del pueblo, porque con la renuncia de una persona no se resuelve el problema. Aquí existen asambleístas, existen bancadas, y todas ellas tienen que igualmente responder a sus actos. Y también yo quiero manifestar de que si hay esa situación de que quieren pedir mi renuncia por incumplimientos. Como presidenta de la Asamblea Nacional, yo no he incumplido con ninguna norma, ni con ningún procedimiento parlamentario establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Además, he cumplido con mis competencias y atribuciones exclusivas, competencias, legislar y fiscalizar. En mis atribuciones exclusivas, que es determinar los órdenes del día, también dirigir las sesiones del CAL y también dirigir las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional. Si alguien critica mi gestión es porque no conoce el derecho parlamentario. O si no, serán asambleístas que están dentro de ese grupo que acosan políticamente a la presidenta de la Asamblea. ¿Pero por qué me acosan? Porque no les permito el reparto de la Asamblea, no les permito igualmente controlar las funciones del Estado. Y ese es uno de los mayores problemas que está sucediendo dentro de la Asamblea Nacional. Asamblea, dice yo, pero... El verdadero problema. Pero han ido cambiando las posturas. Usted dice, buenos días, que tiene ese rechazo porque no le permiten ese reparto. Pero ahora, a esa postura de evaluar su gestión, de una u otra manera se está sumando el BAN, la misma bancada oficialista, ya no se cierra esa posibilidad. Ya hay un rechazo que tiene cada vez mayoría a su gestión. Bueno, yo no me opongo a la evaluación. Yo soy una mujer muy desprendida. Tampoco me aferro al poder. Porque en realidad hay lo que nosotros, lo que más debemos hacer es coordinar acciones con todas las bancadas. Yo en realidad hago un llamado a todas las bancadas, a todos los asambleístas que quieran apostar por el país, ¿no? A buscar las soluciones emergentes de nuestro país. Y no estancarnos, pues, justamente en no poder viabilizar proyectos de leyes importantes para nuestro país. Usted ha señalado aquí que parte importante de su ofrecimiento al llegar a la presidencia era lograr esa unidad nacional. Con una medida cautelar aprobada ayer por la justicia, ¿le da ese tiempo para tratar de restablecer esa unidad cuando de por medio hay denuncias formuladas en su contra por el Partido Social Cristiano por la bancada de UNES? Cuando se trata de la democracia, sí, me permito yo responder a las exigencias que nos da la Asamblea Nacional. Porque tengo que hacer respetar la ley y la Constitución de aquellas personas o asambleístas que, dígame usted, no me dan el corum. No dan el corum para las sesiones, tampoco inciden mucho en el Pleno. Ellos también deberían, o sea, igualmente ser evaluados. Pero también la fluidez que usted permite, Presidenta, por evitar que conforme a la Comisión usted suspende las sesiones y al mismo tiempo está postregando cosas importantes como la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza, por ejemplo. Es decir, usted también está poniéndole un freno al trámite de leyes que tiene que hacer la Asamblea. Aquí quienes en realidad están frenando el que se permita que un Pleno de la Asamblea fluya es aquellos, le digo, que no dan coro, aquellos que... ¿Por qué no da paso a la Comisión? ¿Por qué usted se resiste a la Comisión de Evaluación? ¿Por qué usted, si dice que no se aferra al cargo, Presidenta, se va a la justicia a buscar una medida cautelar que además es firmada por el coordinador judírico de la Asamblea? Es decir, ¿usted usa la Asamblea para presentar una medida cautelar en contra de la misma Asamblea? Por eso le digo, sí he pedido la medida cautelar, pero para hacer respetar las leyes y la Constitución de aquellos que la quieren en realidad violar. Pero no es violar la Constitución. Por ejemplo, tienen que respetar los procedimientos legales. ¿Crear una Comisión ad hoc es violar la Constitución? No, es los procedimientos que ellos no están cumpliendo. Primero, le digo, la ley establece para... El trámite para destituir a una autoridad es la misma para destituir a un asambleísta. Por eso, primero, no se puede conformar esta Comisión ad hoc o pluripartidista sin que primero se califique la solicitud de investigación por el órgano regulador. Aquí, el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé que la solicitud de investigación y de sanciones a un legislador, a una legisladora, por haber cometido alguna infracción, tiene que presentarse ante la presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional. Y este presidente tiene tres días para remitir al CAL. Y el CAL para calificar tiene cinco días igualmente para calificar esta denuncia. Se tiene que tener tres pasos importantes. Una de ellas es el órgano calificador, que es el CAL. El órgano sustanciador, que es la comisión ad hoc o pluripartidista. O a su vez, o sea, esta reemplaza a la comisión de ética. También tenemos un tercer órgano, que es el órgano juzgador, que es el Pleno de la Asamblea Nacional. Si no hay una acusación, no hay el órgano calificador, están violando el debido proceso. Entonces, hay bienes, sanciones y también el derecho a la réplica. También tenemos un pronunciamiento del Procurador General del Estado, donde dice que el Pleno de la Asamblea Nacional no debe intervenir en las atribuciones, competencias del CAL. O sea, puede caer en el delito de abrogación de funciones. ¿La quieren tumbar a cómo de lugar? Si ellos quieren, en realidad, tumbarme, como usted dice, que lo hagan. Pero yo lo que sí no voy a permitir que se violen la ley, la Constitución, los procedimientos. Ya le dije, yo le prometí al Ecuador, respetar y hacer, respetar la ley y la Constitución. Y eso lo voy a hacer. Y si quieren votarme porque no les permito el reparto de la Asamblea, no les permito controlar o porque están demasiado desesperados por controlar el Consejo de Participación Ciudadana que en próximos días van a elegir al Contralor, Procurador, Defensor del Pueblo, incluso a los vocales del Consejo Nacional Electoral. Hoy estamos ya entrando en una etapa electoral incluso. Y muchos están con esos intereses particulares, agendas propias. Entonces, es un interés netamente personal. Yo personalmente no les permitiré hacer lo que les venga en gana en la Asamblea Nacional. ¿Eso quiere decir, Presidenta Iori, que descarta bajo todo concepto del analizar, quizás, más bien por voluntad propia, dar el paso a un costado, renunciar a su cargo como Presidenta de la Asamblea? Cuando se trata de defender la democracia, yo no doy un paso al costado ni siquiera cuando bailo. Yo soy una mujer que he luchado por los derechos de mi pueblo, también por mis convicciones. En el pasado ya he estado acostumbrada a luchar, pues, justamente contra estas personas que son prepotentes, que se acostumbraron a gobernar con excesos, a gobernar con codicia, con violencia y hasta con corrupción. A esos no les tengo miedo. Crean que voy a luchar por la democracia, voy a luchar por la estabilidad de la Asamblea Nacional. Pero hoy, Presidenta Iori, se van sumando cada vez más, como yo le decía al inicio de este espacio prácticamente, las voces que están de acuerdo en conformar esa comisión y en evaluar ese apoyo con el que usted arrancó como Presidenta de la Asamblea se va debilitando en 10 meses de gestión. Y eso también lleva a ser la pregunta de cómo se pinta el resto de su presidencia cuando tiene tanta oposición al interior de la Asamblea. ¿Cómo puede avanzar esta función en su trabajo cuando está entrampado en tantas pugnes? Y eso es por el rechazo que hay a la gestión de quien encabeza. Vuelvo y le repito, no, no me aferro al poder, soy una mujer desprendida, he cumplido con todas mis competencias y atribuciones, pero si alguien se opone en la Asamblea Nacional es el Partido Político UNES, el Partido Político Social Cristiano. Pero entonces si se lleva el debido proceso, usted va a estar de acuerdo entonces que se haga esta comisión. Si es que ellos reven los pasos y van por el debido proceso, como usted ha dicho, hacen las cosas como desde su punto de vista ha señalado lo establece la ley, está de acuerdo en que se conforme esa comisión y que la evalúen a usted y alcalde. Así es, y si cumplen el debido proceso y cumplen con los procedimientos de ley, yo estoy muy de acuerdo en que se conforme la comisión y no solamente se ha evaluado la presidenta, las comisiones y todos los asambleístas. Ok, ayer se presentaron dos denuncias que tienen que llegar alcalde, ¿usted se va a excusar para que esas denuncias sean tramitadas? No solo yo como presidenta tengo que excusarme, tienen que excusarse los siete miembros del Consejo de Administración. Al momento de que ustedes se excusan, se tiene que crear esa comisión. Es el procedimiento, es decir... No hay un vacío legal, entonces esa comisión queda como quiera en el limbo. O sea, ¿ustedes sí se van a excusar? Claro, todos tenemos que excusarnos. Esa es la forma de crear la comisión. Somos parte del proceso. La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron antes vía denuncia? ¿Porque no había mayoría en el CAL? ¿O cree usted que los votos en el CAL van a hacer depender que esas denuncias proponen? Debía haber una reforma a la ley, porque existen muchos vacíos a tal punto que esto queda en el limbo. Por lo menos el procedimiento lo tenemos bajo la consulta que se le hizo al Procurador General del Estado y hoy sabemos por dónde tiene que iniciar el procedimiento, que es primero la denuncia y la misma que se la hace ante la presidenta o el presidente de la Asamblea. Ok. Usted dice, son los miembros de UNES, Partido Ser Cristiano y algunos Pachacuti. Sí, Pachacuti. Pero también está Izquierda Democrática y ahora el gobierno. Es decir, ¿a quién tiene usted? ¿Qué tiene en Pachacuti, por ejemplo, en su partido, en su movimiento? Mire, recientemente incluso el Partido Político UNES hizo algunos shows diciendo que incluso se iban a autoconvocar. Yo les di toda la apertura del mundo. No tuvieron los votos. Y no tuvieron los 92 votos. O sea, usted solita les está ganando a todos. No, no les estoy ganando a todos, sino que igualmente estamos, o sea, no, aunque no coordinando, pero coincidimos tanto con el Partido BAN, el Partido Pachacuti y también la izquierda, la izquierda democrática. Bueno, es que yo no me opongo a la evaluación. ¿Cómo no se opone si presenta una medida cautelar que se la conceden, siendo firmada además por el coordinador de la Asamblea? Yo la estoy presentando para que respeten los procedimientos parlamentarios y no violen la ley y la Constitución. ¿No es una intromisión de la justicia en otra función del Estado? No es ninguna intromisión, son mis derechos y también el derecho que tiene el pueblo ecuatoriano a que se le respete la ley, la Constitución, los procedimientos. Eso es lo que le estoy haciendo respetar. De ahí de que se quiera crea la comisión, puede creársela. Yo no tengo ningún inconveniente. ¿No va a renunciar? Yo, por el momento, no voy a renunciar. ¿Por el momento? Por el momento y voy a legalmente pelear hasta cuando pueda. ¿Qué es por el momento? ¿Una semana, dos, un día? Puede ser un año. Bueno, buen momento. Gracias, Presidenta. Guadalupe Llore, la Presidenta de la Asamblea Nacional con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos.